Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. 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 Y además vamos hoy a aprovecharnos de los cientistas sociales, de la gente que estudia la política para analizar lo que está ocurriendo en Honduras y América Latina. Las encrucijadas de la democracia en Honduras y América Central. Un libro que fue publicado recientemente y que analiza los problemas estructurales de nuestra democracia. Con un contenido muy importante como los países que poseen democracias plenas en América Central, los países parcialmente libres en América Central. Es decir que no poseen una democracia plena, los países más corruptos de América Central, los países con mayor integridad electoral en Centroamérica. Es bueno que aproveche la publicación de varios sociólogos, periodistas, cientistas hondureños, la reelección presidencial en Centroamérica. Todo esto lo vamos a analizar en el marco de esta conmemoración que les digo y los problemas que aquejan a América Central. Esta es la portada del libro, encrucijadas de la democracia en Honduras y América Central. Julieta Castellano, Salvador Romero, tras cuatro décadas de democracia en América Latina, las evoluciones se presentan contrastadas, destacan los avances. Es el periodo más largo y con el mayor número de países que se rigen por un régimen democrático con elecciones periódicas y una amplia gama de libertades. A la vez se perfilan áreas grises con estancamientos y retrocesos que han generalizado el desencanto ciudadano con los frutos de la democracia. Esas tensiones se expresan de manera aún más viva en América Central y en Honduras de manera particular, encrucijadas de la democracia. Un interesante tema para esta mañana aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó El Tema del Día. Desde el Centro de Noticias en Televisión, para Honduras y el Mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. El Tema de Noticias en Televisión, para Honduras y el Mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. 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 Gracias. 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 Entonces, al analizar diez años después la sociedad hondureña, pareciera, de acuerdo a diversos indicadores y como lo reflejan varios estudios y especialmente los trabajos que están en este libro de las encrucijadas de la democracia en Centroamérica y Honduras, podemos ver que esas condiciones y esa situación que generó el golpe de Estado, esa incapacidad principalmente, como lo plantearon la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de la Clase Política para gestionar las crisis sociopolíticas, pareciera que están presentes aún en el país. O sea, no ha habido un proceso, Honduras no ha entrado en una senda, digámoslo así, de recuperación democrática, de fortalecimiento de sus instituciones políticas, electorales, de su institucionalidad democrática, en general, capaz de que los hechos, como lo planteaba el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, no se repitan. Y de hecho, un marco importante para poder evaluar estos diez años son las mismas recomendaciones que dieron tanto la Comisión de la Verdad y la Reconciliación como la Comisión de Verdad. Y que todas estas recomendaciones estaban orientadas precisamente a cambios sustanciales en la institucionalidad y en la legislación política y democrática del país. Y vemos que de las ochenta y cuatro recomendaciones que dio el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en los ocho ámbitos, especialmente en el ámbito constitucional, en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito de fortalecimiento del Estado de Derecho y en el ámbito político-electoral, realmente los avances han sido relativamente reducidos. Es decir, de las ochenta y cuatro recomendaciones, al día de hoy se han cumplido treinta y cuatro. Algunas en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito constitucional, algunas en el ámbito de los medios de comunicación, pero aquellas recomendaciones que son fundamentales en perspectiva de fortalecer la institucionalidad democrática del país, estas no han tenido avances. Una de ellas, en el ámbito constitucional, es como la creación de un tribunal precisamente constitucional, como un órgano capaz de dirimir los conflictos entre las instituciones y poderes del Estado, que es fundamental, y otras recomendaciones, como las del ámbito político-electoral, que si bien se ha dado una reforma, pero desde mi punto de vista esta reforma es más organizacional que es sustancial, digamos, en perspectiva de crear una institucionalidad electoral capaz de garantizar procesos electorales verdaderamente transparentes y verdaderamente constructores de democracia. O sea que prácticamente las condiciones permanecen para que Honduras siga con estos problemas que venimos acarreando desde el 2009, Rolando. Bueno, sí, y de hecho hay que decirlo que desde mi perspectiva, digamos, ha cambiado el modelo, digamos, de gobernabilidad que el país había, digamos, construido desde la década de los 80, digamos, un poco hasta inicio del siglo XXI. Cuando hablamos de gobernabilidad, estamos entendiendo la gobernabilidad como la capacidad que tiene tanto el Estado como la sociedad para gobernarse, es decir, la capacidad de autogobierno. Y la gobernabilidad, esa capacidad del Estado, de la sociedad y de la sociedad para autogobernarse está precisamente en la capacidad de establecer mecanismos de diálogo horizontales, mecanismos de toma de decisiones fundamentalmente horizontales. Y entonces la gobernabilidad es el tipo de relación que se establece entre el Estado y la sociedad. Hay que decir que hay cuatro tipos de gobernabilidad. Una gobernabilidad vertical, que es la que viene del Estado hacia la sociedad. Una gobernabilidad sistémica es cuando se hacen cambios, pero para que el sistema continúe. Otra es la gobernabilidad democrática, que hay mayor horizontalidad. Y una gobernabilidad progresiva cuando se aumenta, digamos, la gobernabilidad democrática. En Honduras habíamos mantenido una gobernabilidad sistémica, es decir, que se hacían cambios de alguna manera para que la cosa continuara, este modelo, justamente, este modelo de gobernabilidad en el 2009 entra en crisis y de hecho por eso se da el golpe de Estado, porque está el modelo de gobernabilidad. No hubo la capacidad, digamos, ya sistémica, así del propio sistema, de dirimir los conflictos. Y hemos estado transitando, más bien, entre gobernabilidades sistémicas y gobernabilidades verticales. Y, por lo tanto, no hay una gobernabilidad democrática. Por eso, todos estos problemas de diálogo, digamos, entre Estado y sociedad, que es la única manera, digamos, de poder realmente crear nuevas condiciones para que el país fortalezca su institucionalidad y realmente construir una gobernabilidad democrática. Lo voy a plantear de la manera más sencilla para la comprensión general del público. Pese a lo que nos pasó en el 2009 y fuera de esas reformas que dice Rolando Sierra, que se han producido, pero no las más profundas. Es decir, el país sigue con las mismas condiciones como para que un suceso como el del 2009 vuelva a ocurrir. No hemos creado los mecanismos como para contrarrestar que se materialice otro golpe de Estado en Honduras, Rolando. De hecho, la única figura que se ha creado es la figura del juicio político, digamos, que pudiera, digamos, en algún momento ser para dirimir un tipo de conflicto, pero realmente esto tiene que ver también con el tema de la madurez de la clase política, como muy bien lo plantearon los comisionados. En buena medida, la mayoría de análisis también sobre el golpe de Estado se dio en buena parte por la capacidad especialmente de diálogo y la capacidad de la clase política para gestionar y dirimir conflictos y de gestionar las crisis. Por la incapacidad. La incapacidad, exacto. Por la incapacidad de la clase política para gestionar y dirimir los conflictos. Y dirimir los conflictos. Entonces, y esto es que se ha perdido esa capacidad, entonces, de diálogo, de una gobernabilidad en donde dialoguen más o menos los diferentes actores sociales y políticos en el país. Diez años en que pareciera que el país ha acumulado más problemas. Ahora tenemos una reelección indefinida, Rolando. Ahora tenemos una reelección indefinida. Es decir, yo sé que el país está dividido en cuanto a esa sentencia judicial. Unos que dicen que eso viola la constitución, que no reconocen eso. Pero de hecho, esa sentencia judicial tiene hoy por segundo mandato al presidente Hernández. Lo que quiero decir es que estamos conflictuados. No se reguló eso, no se reglamentó, mejor dicho. Y así como están las cosas, legal o no, el hecho es que cualquiera puede optar a la reelección cuantas veces quieras. Y como está el panorama. Definitivamente. Y como lo plantea varios de los autores aquí en este libro, uno de los puntos más críticos, digamos, de los últimos diez años, es el tema de la reelección. Y si uno ve la historia política de Honduras, de hecho, no es casual que tenemos lo que han llamado algunos autores este digesto constitucional, más de casi 16 constituciones en 200 años de historia. Y precisamente cada cambio de constitución, y cuando cada cambio de constitución, de alguna manera u otra estaba precedido el tema de la reelección. Y esto lo que ocasionó siempre en la historia política de Honduras es la inestabilidad, conflictos, guerras civiles. Entonces, esta historia de inestabilidad está marcada por este tema de la reelección. Y si no resolvemos esta situación de manera jurídica, de manera sólida, y sobre todo también con la legitimidad requerida de parte de la ciudadanía, estamos más bien generando y reproduciendo condiciones para continuadas crisis sociopolíticas en el país. Como muy bien lo decía el historiador hondureño Ramón O'Kellí, lo propio de Honduras es que la crisis es crónica, y lo que refleja hoy el presente es que las crisis, después de diez años, estamos en una crisis continuada, es decir, en una crisis crónica. Rolando, y solo basta ver ahora con esto de las redes sociales, los chats en estas últimas cinco, seis semanas en el país, uno leía mucha gente casi clamando a las Fuerzas Armadas de Honduras que asumiera una actitud similar a la del 2009. Es decir, yo reflexionaba sobre eso, el país francamente en cuestión de democracia pareciera que va en un franco proceso de involución, Rolando. Bueno, el país, pero si uno ve también los resultados de los estudios de opinión sobre cultura política en Honduras, como el latinobarómetro del año 2018, los mismos estudios que ha hecho Uyud, Paz y otros, es decir, los hondureños somos quienes más valoramos en América Latina la democracia como régimen político. Pero sí, la valoración de la democracia real, es decir, de la democracia de desempeño, de la democracia de todos los días, sí hay una fuerte crítica. Es decir, no estamos apelando, no se apela a la ciudadanía a otro tipo de régimen autoritario, no, más bien la ciudadanía lo que está demandando es mayor democracia. Y en ese sentido, si la democracia actual no está respondiendo a las expectativas de la ciudadanía, sabemos que tenemos una serie de problemas como sociedad, es decir, esta debilidad institucional, instituciones que no responden, los problemas, una sociedad caracterizada fundamentalmente por la pobreza, el país más pobre de América Latina y más desigual, unido a los temas de corrupción y temas actuales, digamos, como puede ser la emigración de altos porcentajes de ciudadanos y ciudadanas que ven en la inmigración como la única alternativa, entonces la ciudadanía no ve que esta democracia, tal como se ha construido, esté respondiendo, digamos, a las necesidades de todos y todas los ciudadanos. Es decir, conceptualmente creemos en la democracia. Claro, sí, sí. No, 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 no queremos tiranos. No. Conceptualmente creemos en la democracia, pero en este instante pareciera que hay un disgusto intenso y bárbaro con los resultados de la democracia. Con los resultados de la democracia que se ha construido, digamos, y que se ha construido fundamentalmente desde la clase política, digamos, cuando vemos que no hay espacios claros de participación, de diálogo, que las instituciones no responden, que la definición, digamos, de leyes no son lo suficientemente, la aprobación de leyes no son lo suficientemente discutidas, consultadas, participadas, que realmente traigan beneficios a la población. Todo esto, entonces, lleva a estos altos niveles de insatisfacción con este tipo de democracia. El disgusto debería concentrarse contra los políticos, pero pareciera que también salpica a la democracia, ese disgusto que hoy tienen los hondureños. No, y de hecho, por eso, como lo reflejan también los estudios de opinión, los niveles de credibilidad y de confianza de la ciudadanía hacia la clase política son de los más bajos y de los más bajos en América Latina. Por eso, las instituciones políticas son los que aparecen con más bajos niveles de confianza. En primer lugar, los partidos políticos, luego el Tribunal Supremo Electoral, luego el Congreso Nacional. Esto, entonces, refleja una crítica, digamos, de la ciudadanía hacia la clase política. Ya, en unos segundos van a escuchar la participación de don Alejandro Urizar, que es el director residente del Instituto Nacional de la Democracia, NDI, para que me haga un contraste sobre la democracia en América Latina, que es el compromiso que tenemos sobre su participación hoy. Pero quiero concluir esta parte con don Rolando Sierra, el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Honduras, Flaxo. Luego, Jennifer Girón estará recordándoles la temática para su participación. Pareciera que en cuestión de democracia, hoy estamos con situaciones más complejas y difíciles que antes del mismo golpe de Estado en el 2009. Es decir, ¿cuál fue el debate en ese momento? Que el expresidente Zelaya convocaba a una consulta en el imaginario para continuar en el poder. Pero bueno, después de esos sucesos de 2009, hasta se reformó el artículo de la Constitución, si mal no recuerdo, el 5, para que se pudiera consultar sobre todo, inclusive, si queríamos que se derogara eso que impide legalmente la reelección presidencial. Y no utilizamos esa reforma al artículo 5. Ya sabemos los mecanismos, cómo se religió el presidente Hernández. Por eso digo, pareciera que estamos ahora con más problemas que antes de Mel. Porque aún y con las lecciones que nos debió dejar el 2009, no las aprendimos, sino que nos enredamos más. Ahora tenemos una reelección indefinida. Legal o no, el panorama es que tenemos una reelección indefinida. Sin reformas electorales. Rolando, ayer mismo se dijo a punto de perder el financiamiento del BESI y de la Unión Europea para la nueva tarjeta de identidad. Los conflictos en el Congreso. Sin sesiones porque hay un partido en insurrección que impide las sesiones porque dice que ilegalmente el Congreso no ha nombrado a los miembros en propiedad del RNP, a los miembros del nuevo Consejo Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral. Por eso digo, el país después del 2009 está más enredado que antes del 2009. No, definitivamente. Si uno hace un análisis, digamos, siguiendo a un politólogo, Andrés Childer, digamos que él desarrolla una metodología para analizar los procesos de consolidación y fortalecimiento de la democracia en base a cuatro, lo que él llama grandes lógicas, digamos, ver primero la lógica de los síntomas y ver los síntomas, digamos, de la democracia. Vemos síntomas realmente preocupantes, incluso desde el tema, todo este tema de la desconfianza en la institucionalidad electoral, en los procesos electorales mismos, temas de inestabilidad, los temas incluso que podemos ver, y como muy bien está planteado en este libro, de un aumento, digamos, del abstencionismo electoral, esto refleja síntomas, digamos, de la democracia, unido a todos estos problemas de la corrupción, de la debilidad institucional, así como las bases, digamos, fundamentales de la democracia, como puedan ser las bases socioeconómicas de dar oportunidades a la sociedad, las bases institucionales de una institucionalidad fuerte, capaz de resolver los problemas, y más bien lo que vemos especialmente como este tema de la reelección, es que la institucionalidad no se ve seria, de hecho, ¿cómo es posible que como sociedad se haya dado un golpe de Estado por el supuesto tema de la reelección y cuatro años, cinco años después? Esto pasa realmente de una manera aparentemente tan simple y con los costos que tuvo el golpe de Estado y con los costos y las consecuencias que todavía estamos viviendo como sociedad, entonces no vemos una institucionalidad seria y esto más bien debilita la misma institucionalidad. Aquí yo le preguntaré sobre propuestas, el qué hacer, cómo solventamos esto, cómo le ponemos un alto a esto, porque miren, el deterioro es tal que ayer o anteayer en el noticiero estelar de Honduras, TN5 a las 9 de la noche, el diputado del libre Harry Dixon denunció que se le había propuesto al partido libre por parte del partido nacional, reactivar la inmunidad parlamentaria a cambio del nombramiento en propiedad de las personas en el RNP, Consejo Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. A uno le parecería impensable que Honduras, después de todo lo que costó haber derogado la inmunidad parlamentaria porque en la inmunidad parlamentaria se escudaron los diputados o se escondieron diputados para cometer muchas cosas. Ahora se pretenda reactivar esa inmunidad a cambio de, ok, si ustedes votan a favor de la inmunidad parlamentaria, entonces nosotros vamos a allanar el camino para que tengan esos miembros en los órganos electorales que quieren y hay en propiedad los miembros del registro nacional de las personas. Es decir, negociar bajo esas figuras que han sido superadas. Me parece un blanco deterioro en esto, ¿eh? No, definitivamente. Es decir, y aquí vemos que no ha habido también una condición fundamental para realmente entrar en una senda de fortalecimiento democrático que es los cambios en la cultura política, pues. Muy bien. La cultura política continúa. Muchas gracias, Rolando. Ya vamos a regresar con usted. Pero con don Rolando, con don Alejandro Urizar, vamos a hablar de, siempre sobre estos problemas estructurales de la democracia, los países que poseen democracias plenas en América Central, los países parcialmente libres en América Central, es decir, que no poseen democracia plena. Interesante, interesante este análisis con dos distinguidas personalidades. Alejandro Urizar, Rolando Sierra, Jennifer Girón, nos recuerda la temática para luego ir a la pausa. Así es, Renato. El tema ya está planteado en redes sociales junto al video introducción que hizo a las siete de la mañana. Ahí está. Es el tema del libro. Encrucijadas de la democracia en Honduras y América Central. Ese es el análisis que se está haciendo esta mañana con nuestros expertos sobre las encrucijadas de la democracia en Honduras y América Central. Esperamos sus comentarios, análisis, cualquier tipo de insumo, cualquier tipo de insumo que nos pueda brindar para este este foro. Encrucijadas de la democracia en Honduras y América Central. Ustedes pueden ver ya el tema publicado en redes sociales arroba frente a frente hn en estas redes sociales es donde nos pueden escribir. Y ya está. Y ya está. Llegó junio. Aprovecha los grandes descuentos. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Información vial a esta hora del día, que por cierto, ya se registra bastante carga vehicular. Comenzamos en Tegucigalpa. Justo a la altura del Boulevard Económica Europea, bastante carga vehicular. Por favor, conduzca a una velocidad aproximada de 15 kilómetros por hora. ¿Qué decir del Boulevard Centroamérica? Una gran franja en color rojo, lo que nos indica bastante tráfico. Avance. Con cuidado, tenga paciencia porque va a llegar tranquilo. Pero recuerde que tanto la avenida Luis Bográn, la avenida Juan Manuel Calves se encuentran saturadas, así que tenga mucho cuidado. ¿Qué decir lo que tiene que ver con el Boulevard Kuwait? Vea usted esta extensa franja que nos indica un tráfico lento y también muy pesado. Sin embargo, avanzamos unos metros más hacia adelante. Boulevard José Cecilio del Valle, tráfico un tanto moderado, lo que no quiere decir que hay que conducir con mucha prudencia. Vámonos a la zona industrial porque el Boulevard del Sur, la CA5, una franja en naranja, que indica tráfico moderado, pero puede avanzar a una velocidad aproximada de 25 kilómetros por hora. Recuerde usted que Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas soliciten la mejor plataforma electrónica y realice transacciones rápido, fácil y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyamos al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En Honduras y América Central es el tema de esta mañana. Tenemos algunos comentarios en Twitter. Nos vamos donde dice Dennis, muy buen análisis de los panelistas. Ojalá la clase política escuchara y se interesara en el bien del país. Lamentablemente privan más los intereses personales. Y Honduras está en un punto crítico. Ya no sabemos qué pasará. Con mucho respeto para todos, pero para que no haya esa tendencia a la equivocación. Ahí no es privan, sino que priman. 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 Distinto a privar. Priman es resaltar. Es decir, lo que quiere decir es lamentablemente priman más los intereses personales. Resaltan más los intereses personales. Y Honduras está en un punto crítico. Ya no sabemos qué pasará. Adelante, Dennis. Oscar Martínez dice, don Renato, los hondureños estamos cansados de las agendas particulares de todos los partidos. Queremos políticos que realmente amen a Honduras. Ricardo Bonilla dice que en esta crisis política de gobernabilidad lo que ha agudizado el problema son dos elementos. La corrupción estatal y el crimen organizado buscando tener el control de las instituciones del Estado. No solo las de seguridad, sino aquellas que ayuden al blanqueo del dinero mal habido. Dice otra persona, las mismas personas al frente de las principales instituciones y como resultado, a los mismos vicios. No podemos pretender un cambio real si tenemos a los mismos funcionarios corruptos. Esos son algunos de los comentarios, Renato, que nos llegan a Twitter. Recuerde que el usuario es Frente a Frente HN para que nos siga enviando sus comentarios sobre el análisis de esta mañana en Crucijadas de la Democracia en Honduras y América Central. Miren, me van a disculpar, solo voy a interrumpir el tema por unos minutos, pero la verdad que no deja de sorprenderme. Es que ayer nuestra productora de TN5 recibió un mensaje de que el señor Juan Carlos Arbizú, que fue extraditado en 2016 a Estados Unidos y que fue sentenciado por un jurado de Estados Unidos a 30 años de prisión tras ser hallado culpable de traficar más de 5 toneladas de drogas. Quería hablar aquí en Frente a Frente de Televisentro. Él está privado de su libertad en Estados Unidos por este cargo que ya les mencioné. Y se nos dijo que él quería comunicarse con Frente a Frente ayer, justamente a las 7 y media, pero no se produjo. Mi sorpresa es que hoy está llamando aquí, desde una cárcel de Estados Unidos, Juan Carlos Arbizú, ya les digo, hondureño extraditado en el 2016 a Estados Unidos y que fue condenado a 30 años de prisión tras ser hallado culpable de traficar más de 5 toneladas de drogas. Ustedes deben recordar que Arbizú operó en Honduras como líder de una organización de transporte de narcóticos de gran escala que formaba parte de una cadena de distribución que abarcaba desde Colombia a México y Estados Unidos. Y entonces me está diciendo en este momento la productora de Telenoticias que está encargada de la producción de Frente a Frente hoy por vacaciones de nuestro titular Carlos Andino, que tengo en línea al señor Juan Carlos Arbizú. Señor Arbizú, le digo que no me deja de sorprender la llamada, pero bueno, usted es noticia y nosotros en estos espacios los periodistas nos nutrimos de noticias. ¿A qué debemos su llamada, señor Arbizú? Buenos días. Realmente buenos días y gracias a Dios por darme un día más de vida y darme la oportunidad con ustedes para aclarar muchas cosas, señor Renato. No lo conozco en persona, lo conozco por medio de las noticias suyas porque yo fui siempre seguidor de sus noticias. Mi objetivo de este día es para aclarar una situación que un ente, otra radio, otro tele, otro tele, Televicentro, no sé si le podemos llamar Televicentro o vaya, un canal de televisión así tal vez pirata, haciendo menciones de que yo he señalado a un ente policial de ahí que es Lionel Sauceda. Yo en ninguna manera, señor Renato, he acusado a este hombre, yo ni lo conozco a este señor, en ningún momento lo conozco, en ningún momento yo he tenido un trato con ningún policía, con ninguna gente de encargados navales, absolutamente nada, porque yo fui una persona independiente. Yo no pertenezco a ningún clan Valle, como dicen, que pertenezco, que trabaje con los lobos, en ningún momento. Yo fui siempre independiente, mi trabajo fueron independientes, a los Valles los vine a conocer, en Miami, en mi edificio de Miami DC. ¿Me entiendes? Entonces, mi objetivo es aclarar esto sobre este hombre, porque me da un pesar, Renato, porque él tiene sus hijos, él tiene su familia, y eso es duro, que lo acusen a uno falsamente como lo hicieron conmigo aquí en Estados Unidos. Mira, Renato, si usted me da un minuto, dos minutos para aclarar lo que yo realmente pasé aquí en los Estados Unidos, no me pudieron hallar culpable de narcotráfico. Yo no soy ningún narcotraficante para los Estados Unidos porque no pudieron. En mi juicio, yo lo gané, en la manera, y ese cargo de narcotráfico fue desestimado. ¿Me entiendes? Pero como aquí tienen un invento de conspiración, me hallaron culpable por conspiración. Ahora, le voy a explicar bien cómo fue mi tema. Yo fui extraditado por un caso A, y aquí en Estados Unidos, llegando aquí, me lo cambiaron a un caso B, porque los hermanos de Maradiaga me endaimaron. Esos fueron los que me hicieron el caso mío. ¿Me entiendes? No sé si me está escuchando. Claro que sí. Ok. Entonces, al llegar yo aquí a Estados Unidos, yo contrato a unos abogados. Me robaron 100 mil dólares los abogados esos porque no, aquí los abogados, el que pone a esos abogados aquí no sirve. Eso es un fiscal en contra de uno. Ok, los boté a esos abogados. Agarré otro abogado, me robó 60 mil dólares también porque me dijo, mira, Juan Carlos, tú automáticamente te tienen que extraditar nuevamente para Honduras porque han violado todos tus derechos. Aquí venías por un caso A y aquí te entramparon un caso B porque te voy a explicarme. Dice, tú sales libre para Honduras y yo aquí trabajo en Estados Unidos. Y si tú sales libre para Honduras, yo no vuelvo a trabajar en la federal y mis hijos no van a estudiar. Le digo, ok, abogado, dele, yo me voy a representar, yo solo me voy a representar. Entonces me fui a juicio contra los cachiros. Los gané porque no me los podían poner en frente como testigos porque ellos tienen un índice alto de criminalidad. Que ellos son testigos no creíbles. ¿Entiendes? Son testigos de que si empiezan a hablar y yo les saco todos los asesinatos que ellos hicieron, que ellos aquí en Estados Unidos reclamaron que son 89 asesinatos, tal vez de 3.000 que hicieron, entonces no son creíbles. Entonces se cayó, se desestimó mi cargo y me tenían que volver a extraditar para Honduras porque lo gané. Entonces vino un fiscal Walter Morkin y me fabricó un caso. Me metió cinco personas que yo hasta la vez dos nunca las he visto en mi vida. Nunca las he visto en mi vida. Y les voy a decir qué es lo que ellos declaraban porque yo me representé solo, yo no ocupé abogados, porque los abogados que me pusieron es como que tengas fiscales en contra de ti aquí. Y eso uno de ellos dijo, no es que a mí me dijeron que él era narco. Oiga, vi las declaraciones más tontas que esta gente agarra, las mentiras que esta gente agarra. El Alex Lluvini se me sentó en mi juicio y ¿sabe qué dijo ese hombre? Las declaraciones. Es que a mí me decían que los cargamentos que él traía, que traían y yo recibía eran de él. Cuando yo con ese hombre, yo nunca hice ningún trato. Como le digo, yo fui independiente, Renato. Yo jamás hice ninguna negociación con estos tipos. Jamás. Se me sentó un tipo de Guatemala, López, un saltata. Ese hombre era de la misma unidad de un Wendel High, que es trabajador de Marcos Merren. Ese tipo le contó muchas cosas que se hacían en Honduras. Y ese tipo Wendel High dijo en una declaración que a mí me ha visto X día de diciembre a las ocho de la noche en el mar en una cigarreta. Y ese, y cuando le tocó testificar a ese López, al de Astata, dijo que ese mismo día X a las ocho de la noche me había visto en Seiba y que un amigo le dijo que yo era narco. Oiga bien las declaraciones, oiga bien las pruebas que tienen conmigo en un caso fabricado. Oiga bien eso. Vinieron y me pusieron otro, otro señor, que se llama Mesa Baires. Y de acuerdo a un investigador que yo puse aquí en Estados Unidos, ese tipo fue un taxista en San Pedro Sula, y se metió a, se le infiltró a un amigo, que es paz descanse, mi gran amigo, mi hermanito, que es Amir Carleva, que él participó en la muerte de Amir Carleva, en lo que fue en el lago de Yojua y se entregó a la DEA, mintiendo que aquí tenía persecución, que esto y lo otro. La DEA le pagó más de 60 mil dólares a este testigo falso para que se le vaya sentando a cualquier hondureño que vaya a juicio. Y ese hombre fue a juicio mío, se me sentó en mi juicio, a decir que él me empacaba las maletas de 2 millones de dólares por cada avioneta que yo bajaba ahí. ¿Cuándo? Eso nunca, nunca sucedió, señor. Nunca sucedió. Esas fueron las declaraciones erróneas de todo. Y el juez fue engañado a través del fiscal porque fue un caso, un caso fabricado, señor Renato. Y eso es lo que me preocupa con este hombre de la Unión de Saucedad, que le fabriquen un caso de eso porque yo no quiero que esté pasando lo que yo estoy pasando. Yo estoy peleando, yo peleé, yo metí mi apelación. Yo ni he abierto mi boca y no he mencionado absolutamente nada. Y yo creo que a mí, ni que me saquen sangre me van a sacar la verdad, esta gente, porque eso para mí murió. ¿Se entiende? Y yo no soy ningún sapo, ningún chivatón, como le dicen acá, absolutamente nada. Yo no soy ningún títere de la fiscalía de aquí los Estados Unidos porque he encontrado que la fiscalía de los Estados Unidos y la DEA y un abogado que se llama Víctor Rocha, que fue el orquestador de fabricar mi caso porque los dos clientes de él es este muchacho de Marcos Meren y el otro Alex Yuvini Peralta, él los entrenó para venir a decir cosas incorrentes en mi juicio. Este muchacho de que es este alias Chancleta, él tiene testificación de siete páginas en contra del lobo y ¿sabe qué es lo que hicieron? Borraron el nombre del lobo y pusieron Banshee. Y eso fue lo que declaró. Fue algo que fue real, pero en el sistema de ellos, en la línea de ellos, en los trabajos de ellos, pero de mí jamás, 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 Renato. Pero yo a lo que voy, el punto más específico que voy es con este hombre. Yo cuando fui, cuando a mí me agarraron, yo, dijeron, un tal Lanchita y un tal Mejito, dije yo, agarraron a otro, porque a mí nunca en mi vida he escuchado esos nombres, pero nunca en mi vida, Renato, te lo digo aquí ante Dios, ante Dios, con todo mi corazón te lo estoy diciendo, nunca en mi vida yo iba escuchado ese nombre. Y gracias a Dios eso me sirvió en mi juicio porque ese señor alias Tata, López, ese tipo dijo, no, que este es Lanchita, y hasta el juez se sorprendió y el fiscal, y este, ¿quién es? ¿Y cuál es Lanchita? Dijo, no él, nunca hemos sabido de este hombre que le dicen Lanchita, este hombre es Banshee. Juan Carlos, dígame. ¿Usted entonces rechaza que le haya entregado cantidades millonarias al comisionado de policía, Leonel Sauceda? Ah, así es. En ningún momento yo he hecho trato con ningún ente militar ni ningún ente policial. Mire, señor Renato, yo le voy a dar una pista a usted porque he pedido autorización a la gente, amigos míos, y me dijeron, puedes hablar de esto y esto y esto, porque todo es un control. Mire, nosotros trabajamos, entre más operativos tenía la policía y entre más operativos tenía la naval, era mucho mejor para nosotros. ¿Por qué? Le voy a explicar, porque no lo salen ladrones y no lo salen quitacargas. Cuando nosotros sabíamos de todo su operativo, nosotros sabíamos los puntos exactos donde ellos estaban. Entonces nosotros esperábamos el tiempo de que ellos se quitaran y nosotros pasábamos tranquilos, sin cuadrar a ningún ente policial. Sabíamos dónde estaban las fragatas y las lanchas haciendo operativos y qué es lo que hacíamos. Rodeábamos de 15 millas a cada uno y pasábamos tranquilos sin manchar a ningún ente militar, ningún ente naval. Como lo dijo esta radio, esta radio es una mentirosa. Nosotros nunca hemos de meterlos nosotros con un ente militar, porque nosotros tenemos un lema, que el que se mete con policía fracasa, fracasa, ¿me entiendes? Entonces ese era el lente de nosotros, esa era la línea de nosotros. Nunca hicimos nada con ningún ente. No sepa dónde se sacan todas esas estupideces. Salieron una cosa que dice que yo fui a Nueva York. Yo estoy aquí en esta prisión desde el 23 de noviembre del 2017. Estoy en esta prisión. U.S.P., Atlanta. Es una prisión tan fuerte que hay en Estados Unidos. Señor Renato, creo que tengo un minuto porque me está sonando el teléfono. Pero la clave sobre esto es, Renato, en ningún momento, yo aclaro aquí personalmente y este señor puede investigarme, mandar un abogado acá y la embajada le puede pasar todos mis transcritos que yo en ningún momento había hablado de nadie, señor, en ningún momento, señor. Y a nadie le he entregado dinero. Muchas gracias, Juan Carlos Arbizú. Muchas gracias por su información. Muchas gracias a usted por darme el espacio. Y que Dios me lo bendiga y el pueblo hondureño llegue adelante. Igualmente, igualmente. Juan Carlos Arbizú rechaza enfáticamente que él le haya entregado cantidades millonarias de dólares al comisionado de policía Leonel Sauceda. Bueno, la verdad es que yo vi esto pero en redes sociales. No sé qué medio publicó esto. Yo me di cuenta de esto por redes sociales. No sabía cuál era la temática que el señor Arbizú quería abordar. Solo se me dijo que él quería tener una participación en Frente a Frente ayer. No se produjo. Dije yo, pues, se arrepintió y hoy me llamó la atención cuando Raquel Romero está en la producción temporal aquí de Frente a Frente. Me dice, ahí está Juan Carlos Arbizú me dice, para desmentir que él le haya entregado pisto al comisionado Leonel Sauceda. Les pedí disculpas, ¿verdad? Porque interrumpimos la temática. Pero tenemos que ir a una pausa. Y enseguida vamos a hacer un contraste de lo que nos pasa, de lo que le pasa a la democracia hondureña. Ya dijo Rolando, el problema no es la democracia, dice. Sí, los hondureños en casi todas las encuestas consideramos que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Pero estamos disgustados con la dirigencia política. Y el comportamiento de esa dirigencia política hondureña salpica a la democracia. Salpica a la democracia. A pesar de que la consideramos el mejor sistema de gobierno, el comportamiento de nuestros políticos golpea, afea, afea la democracia. Y ahora el señor Alejandro Urizar nos va a contrastar esta democracia nuestra con otra democracia. Y miren con quién estamos. Él fue jefe de observadores de la Organización de Estados Americanos. Es decir, la OEA observa las elecciones de todos los países que la componen. Él fue jefe de esa oficina. Fue el jefe de los observadores. Y él ahora es el director residente del Instituto Nacional Demócrata. Este Instituto Nacional Demócrata es una ONG que está en varias partes del mundo para observar cómo evoluciona o involuciona la democracia según los países. Recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos, pero también otro tipo de financiamiento de diversos sectores en Estados Unidos. Y este instituto nace en el seno del Partido Demócrata de los Estados Unidos. O sea, es un hombre candidato por toda América Latina. Es de nacionalidad guatemalteca. Él le decía aquí a Rolando Sierra, no tengo el bagaje informativo, le dice, suyo, pero él es sociólogo. Con una gran experiencia, sí. Ha visto todos los procesos electorales en América Latina. O sea que tiene insumos para hablarnos de democracia. Y no se queda atrás Rolando Sierra. Es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Honduras. Estamos hablando de democracia. Aprovechando todo esto que nos pasa a los hondureños y que mañana se está conmemorando 10 años del golpe de Estado. ¿Qué lecciones aprendimos después del golpe de Estado? Y mire, para desgracia, parece que perfeccionamos la imperfección. Nos duele, pero estos programas es para concienciar a nuestra dirigencia política, ponerle un alto, un alto a ese desgaste en que han caído y cómo están afeando la democracia. La pausa y retornamos con el señor Urizar. El tema de esta mañana es encrucijadas de la democracia en Honduras y América Central. Es un análisis lo que estamos haciendo. Antonio Eguigure dice, Honduras, uno de los grandes problemas que tiene es la división política. El día que los partidos políticos olviden su ideología, piensen y construyan para el beneficio del pueblo, un mejor país seremos. Víctor dice que la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Pero en Honduras no hay gobernabilidad, solo violencia del derecho del pueblo. La señora Sonia dice, el problema que hay en el país es que cualquiera es diputado y lanzándose solventan sus problemas económicos. El CNA debería de exigirles a cada uno de los candidatos una declaración de bienes y auditarlos. Y la CNBS debería de monitorearlos sus cuentas bancarias. Reinaldo López dice que la democracia y la constitución tienen que ser levantadas, vestidas y sentadas en el lugar que se merecen. Para avanzar, el pueblo es respetuoso y amante de las mismas. La clase política y algunos empresarios saben y entienden que no les conviene hacerlo. Flavio dice que la actitud y ambición desmedida de políticos como Juan Orlando Hernández pueden llegar a radicalizar a la ciudadanía, especialmente los más pobres. Un llamado sonoro al Partido Nacional, Partido Político, que lamentablemente está lleno de sordos y ciegos. Josué Cerrato dice, nos han fallado los diputados del Congreso Nacional. Tienen al país en conflicto por intereses partidistas. Es necesario que se vuelvan al orden y que reflexionen. Esos son algunos de los comentarios, análisis que hacen los hondureños a través de nuestras redes sociales. Frente a Frente, HN, continuamos ahora con el programa. Muchas gracias Jennifer. Nosotros continuamos ahora con don Alejandro Urizar, el director residente del Instituto Nacional Demócrata en Honduras. Esta mañana analizando las encrucijadas de la democracia y aprovechando el décimo aniversario del golpe de Estado del 2009. ¿Qué lecciones nos dejó ese evento? ¿Qué lecciones nos dejó? Y por lo visto no hemos aprendido totalmente las lecciones porque seguimos un poquito peor de lo que estábamos antes de que se diera ese conflicto. Pero bien, contrastemos esto con otras democracias de América Latina, señor Urizar. Sí, bueno, justo antes de la pausa estábamos comentando de que la democracia a nivel global atraviesa por una serie de encrucijadas. Desde mi punto de vista hay a nivel global un antes y un después con la consulta del Brexit. ¿Por qué? Porque se planteó esa disyuntiva entre la democracia de los burócratas y la democracia de los ciudadanos. Se hizo vida, digamos, esa famosa frase que es la democracia es el gobierno del pueblo y el pueblo votó y aparentemente, según los críticos, votó en contra de sus intereses. Ahora, regresando a la región, más específicamente al Triángulo Norte, las encrucijadas de la democracia son acumulativas en esta región. Es decir, tenemos problemas irresueltos del pasado. Yo creo que uno de los más importantes, no directamente relacionados con la democracia, pero sí con el sistema político en su conjunto, es la desigualdad. O sea, yo me recuerdo que en el 2001 Naciones Unidas publicó un informe que preguntaba hipotéticamente cuánta desigualdad soporta la democracia. Y precisamente una de las conclusiones es que en desigualdad es difícil construir un sistema democrático. Y otro reto particular de esta región claramente son los poderes fácticos. Yo sumaría un tercer reto y es los bajos niveles de institucionalidad. En varios comentarios yo he notado de que la gente está cansada de los políticos, hay mucha crítica hacia los diputados y eso en gran parte se debe a que no existen instituciones fuertes. La pregunta que hoy nos hacemos todos a nivel de democracia regional y global es cuál es la diferencia entre un mal presidente y un buen presidente en un entorno institucional fuerte. En el entorno institucional fuerte, el mal presidente no puede hacer todo lo que quiere. En un entorno institucional débil, un mal presidente puede hacer prácticamente todo lo que quiere. Pues con esa reflexión yo iniciaría. Interesante reflexión. Ya vamos a profundizar sobre ella, pero como esto del periodismo es dinámico y van surgiendo elementos que por su inmediatez uno no los puede despreciar porque entonces viola preceptos universales de la inmediatez en el periodismo. Tengo al comisionado Leonel Sauceda. Leonel Sauceda pues hace algunos minutos nos llamó desde una cárcel en Estados Unidos, Juan Carlos Arbizú, que está condenado a 30 años de prisión por los Estados Unidos. Para negar, su llamada fue para negar que él haya, le haya entregado a usted cantidades millonarias de dólares, como yo lo vi en algunas redes sociales el fin de semana, pero él dice que fue publicado eso por un medio de comunicación de Honduras. Me gustaría escuchar su reacción a esta temática sorprendente para mí, porque no contaba con ello hoy. Adelante comisionado Leonel Sauceda. Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez, a todos sus panelistas y a todos los que escuchan y miran tan prestigiado programa a nivel nacional e internacional. Mire, la verdad que yo soy un hombre de fe, un hombre temeroso de Dios y jamás lo voy a negar. Y yo he visto hoy más que nunca cómo Dios pelea por nosotros, pelea nuestra batalla, que nosotros debemos de permanecer en paz mientras Dios hace la obra. ¿Cómo es posible? Yo me estoy preguntando también cómo es posible que una persona privada de libertad en los Estados Unidos tuviera la oportunidad de ver lo que quizás había salido en redes sociales, darse cuenta cómo me estaban difamando, calumniando, tratando de dañar mi honorabilidad, mi trayectoria que con la ayuda de Dios y mi familia he tratado de construir a través de más de 30 años. Pero bueno, lo importante aquí es que Dios ya hizo lo que tenía que hacer a través de esta persona con la cual me estaban vinculando. Yo no voy a buscar venganza en nada, pero como un hombre, como un hombre que respeto a las demás personas, que respeto la dignidad humana, que que jamás voy a hablar mal de alguien si no tengo pruebas y aunque tenga pruebas yo no voy a hablar jamás mal de nadie porque Dios es el único juez. Pero sí voy a actuar y proceder con todo el peso de la ley contra aquellas personas que han tramado toda esta situación con los medios de comunicación que se han prestado para tratar de dañar y no solo dañar a Leonel Sauceda. Yo represento a una noble institución como es la Policía Nacional. También perjudican a una noble institución que es la que ha pasado por un proceso riguroso de reforma y transformación policial. Entonces, esto no puede quedar así. En primer lugar, yo le voy a pedir el permiso tanto al señor ministro de Seguridad, al señor director general, para poder hacer todo lo que la ley a mí me permita y también voy a ir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que quede fe que estas personas que todas las personas que toda la vida se han dado la tarea de calumniar, difamar, que ya esto debe de parar, que juzgue el pueblo endureño, que juzgue. A mí desde niño me enseñaron principios y valores y por la memoria de mi padre, don Luciano Sauceda Rosales, jamás, jamás voy a faltar primero a Dios, a mi familia. Mi mamá es una señora de 82 años. Ha estado sumamente preocupada, no porque ella sabe que quizás yo he actuado mal, sino de ver la maldad que hay en muchas personas en este país de querer afectarlo. Mi esposa, a mi esposa, pobrecita, ella ha sufrido al lado conmigo. Mis hijos también han estado sufriendo toda esta difamación, esta calumnia. Ah, no es posible. Basta tanto odio, rencor acumulado en el corazón de muchas personas para tratar de dañar imagen, afectar a muchos hondureños de bien. Esto no puede ser. Le repito, yo no estoy con ninguna intención de vengarme de nadie. Yo soy un hombre, reitero, no voy a negar mi fe, no me avergüenzo del evangelio, porque he visto a través de estas cosas cómo Dios es el que resuelve todo esto. Pero sí voy a proceder legalmente y hasta llegar hasta las últimas consecuencias con los que han armado, porque aquí hay gente detrás de todo esto. Han armado toda una trama, han, han, en redes criminales que son correctas, han, han impreso esos documentos, han puesto fotografías, no solo mías, sino fotografías de muchos compañeros activos y en situación de retiro, en situación de retiro, las han puesto como para mostrar que nosotros pertenecemos a esas organizaciones ilícitas y criminales. Totalmente es falso. Toda la vida he luchado por caminar en la mayor integridad posible, tanto en mi carrera, en mi carrera policial, como en mi vida personal, en mi vida familiar, porque quiero ser un fiel reflejo y ejemplo del verdadero Dios al cual sirvo, que Él es capaz de formar hombres de bien, hombres y mujeres de bien en este país. Así es que yo le agradezco, Renato, todo lo que ha pasado. Nunca imaginé que en su medio se iban a dar estas declaraciones. Nunca, reitero, nunca imaginé que una persona privada de libertad con la cual me estaban mencionando y vinculando, iba a ser el ángel que Dios iba a utilizar para desenmascarar a los calumniadores, a los difamadores y dejar todo claro que Leónel Sauceda no tiene absolutamente nada que ver con este ni ninguna otra persona. Mire, Renato, a mí me han hecho una investigación minuciosa en el Ministerio Público y se han dado cuenta los pocos bienes de los cuales tengo, desde qué fecha los tengo, se han dado cuenta quién es mi padre, Luciano de Jesús Sauceda Rosales, desde más de 50 años dedicado a la ganadería, citricultura, palma africana, en Sonaguera, Colón. Mi madre está viva, ahí están mis hermanos, hombres trabajadores, hombres que han seguido la misma línea de mi padre. Así es que yo no tengo nada más de qué hablar, de qué justificarme. Dios ya ha respaldado esta maldad de alguna gente, porque no es toda, sabemos que la mayoría de los hondureños son personas de bien en esta nación. Y como le reitero, hay algunas acciones que vamos a seguir para que estas personas, personas que han calumniado, que han difamado, puedan enfrentar en los tribunales de justicia lo que corresponde en base a la ley. Bueno, muchas gracias, comisionado Leonel Sauceda. Comunicación con Frente a Frente para referirse a esa llamada de Juan Carlos Arbizú, un hondureño que está privado de su libertad en Estados Unidos y condenado a 30 años. Acusado, él dijo que de conspirar por meter droga, no recuerdo muy bien el delito que nos reveló, pero que ha negado que él le haya entregado dinero al comisionado de policía Leonel Sauceda. Bueno, resúmame esa frasecita sobre los malos presidentes con una fuerte institucionalidad o con una débil institucionalidad. Sí, bueno, ese argumento estoy basándome en un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Es un libro muy conocido y famoso ahora, donde básicamente lo que analiza es la diferencia entre los países que han fracasado y los que han logrado desarrollarse sobre la base institucional. Es decir, los países que han logrado construir instituciones fuertes, además independientes entre sí y que obedecen a la democracia, son países que han logrado crecimiento económico, son países que han logrado fortalecimiento democrático y son países que han logrado que la ciudadanía confíe, confíe en la institucionalidad. La base del libro es, si una persona tiene el poder de decidir todo, va a depender mucho del ánimo de esa persona, va a depender mucho de los intereses que represente esa persona. En cambio, si es una institución, es decir, un conjunto de reglas, de juego, procedimientos y personas también, entonces esa persona no va a poder hacer lo que le venga en gana o no va a poder concentrar el poder que desee. Ese es el argumento del libro y el libro analiza bajo esa lupa la democracia a nivel global. Entonces explica, por ejemplo, cómo en Estados Unidos se crearon instituciones fuertes desde la época de la revolución y eso permitió distribución de la riqueza, credibilidad en las instituciones públicas, pero también permitió que la ciudadanía fuera más creativa e innovadora. Ese es un punto muy interesante. Y luego lo compara con México, por ejemplo, donde en México siempre la política se hizo muy personalista desde la época de Porfirio Díaz y en consecuencia las instituciones nunca se fortalecieron. Es como una balanza. Si las instituciones son fuertes, las personas tienen menos poder como individuos y si los individuos son fuertes, lo que conocemos aquí en América Latina como caciquismo, entonces las instituciones son inversamente proporcionalmente débiles. El ejemplo más evidente son los órganos electorales en América Latina. En los países donde los órganos electorales son fuertes, tienen reglas claras, procedimientos establecidos, las elecciones normalmente tienen mayores niveles de credibilidad. En cambio en los países donde los órganos electorales no son institucionalizados, sino que dependen de personas, en consecuencia la gente cree menos en los procesos. Pero mire, mire, mire dónde creo este el problema y me gustaría que interviniera aquí también Rolando Sierra. En Honduras la dirigencia política históricamente conspira para que las instituciones sean débiles al poner a gente que va a resolverle sus problemas o a gerenciar una institución, a presidir una institución al servicio de los intereses particulares, políticos, partidistas de alguien. ¿Cómo vamos a tener instituciones fuertes? Fíjense que hoy más que nunca, a propósito de lo que está diciendo Alejandro Urizar, me acuerdo de una declaración que me brindó el expresidente de México, Felipe Calderón, hace tres años, previo a llegar a una reunión con empresarios hondureños en la Cámara de Comercio Industria de Cortés. Yo le pregunté, fue vía teléfono, él estaba en Qatar en ese momento, el expresidente mexicano Felipe Calderón. Presidente, le digo, después de su sexenio, si usted retornara a la presidencia de México, en caso hipotético pues, ¿qué es lo que enmendaría? Yo pensé que él me iba a hablar sobre su cruzada contra el narcotráfico y el montón de muertos que hubo ahí, e inclusive violaciones a los derechos humanos. Pensé que se iba a ir por ese lado. Mire, me dice, si yo retornara a la presidencia de México, trabajaría por volver fuerte la institucionalidad de México, me dice. Claro, claro. Entonces, pero en Honduras uno le dice a la gente que necesitamos instituciones fuertes, y bueno, yo no sé por qué razones, pero la gente dice, pero no, aquí no necesitamos institucionalidad fuerte, y la gente se va por otra lista. Pero los estudiosos en esta materia concluyen que por mucho carácter individual, fuerte, personalista de los presidentes, si tienen instituciones fuertes, pegan de cabeza en esas instituciones fuertes y no hacen lo que quieren. Sobre esto vamos a profundizar, Rolando, inmediatamente después de estos consejos comerciales, Hablando sobre democracia, la conmemoración del décimo aniversario del golpe de Estado y que Honduras no aprendió las lecciones, seguimos peor que antes de ese evento del 2009. Con don Rolando Sierra, el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Honduras para hablar un poquito más de la institucionalidad, que es un elemento fundamental para que estas democracias nos den resultados, partiendo de aquella premisa que mencionábamos, que de repente la gente dice, es el mejor sistema de gobierno, pero no nos está dando los resultados. Pero ¿por qué la democracia no da los resultados? Por las dirigencias políticas y sus comportamientos. Entonces, para enfrentar esos comportamientos, esos hábitos, esa corrupción de las dirigencias políticas, debemos tener instituciones fuertes, porque con instituciones fuertes, ahí van a ir a pegar. Pero el problema, Rolando, ¿por qué se debilita la institucionalidad en Honduras? Porque los políticos colocan a gente, afín a ellos, precisamente para protegerlos. ¿Cómo romper ese círculo entonces? Bueno, yo creo que aquí también hay que distinguir dos cosas, digamos, sociológicamente, digamos, desde esta teoría o enfoque, digamos, de analizar la democracia desde el institucionalismo, el neoinstitucionalismo que hoy se plantea. Cuando hablamos de instituciones, instituciones no estamos hablando de aparatos, digamos así, sino que la institución es, sobre todo, sociológicamente, la capacidad de acuerdo de los actores dentro de una sociedad. Es decir, la institución se fortalece en la medida que los acuerdos se cumplen. Y una institución se debilita en la medida cuando los acuerdos no se cumplen. Si aquí decimos, vamos a tener apagado el celular mientras estemos en este programa, y si todos lo cumplimos, fortalecimos una institución. Si no lo hicimos, la institución se debilita. Y otra cosa es la organización. La organización es la encargada de que esta institución funcione, es decir, de poner los acuerdos en proceso. Y tenemos ambos problemas. Es decir, la capacidad de establecer acuerdos, por lo tanto, y de continuar los acuerdos. De hecho, eso nos dice la historia sociopolítica de Honduras. No es casual que tenemos 13 constituciones. Esto significa que no hemos tenido esa capacidad, digamos, de establecer acuerdos y de continuar, digamos. Entonces, siempre queremos estar cambiando las reglas de juego. Y la Constitución es eso, establecer las reglas de juego. Y así en todo. Y esto vemos también con el tema hoy en día de los diálogos, esto que no fortalecemos, digamos. Entonces, y por lo tanto, utilizamos, entonces, si no hay, como no hay capacidad de acuerdo y de seguir los acuerdos, entonces utilizamos las organizaciones para y con figuras para justamente burlar las instituciones, burlar los acuerdos. Y de hecho, como muy bien lo planteaba Alejandro, cuando hay una base institucional débil, es decir, es más fácil que un individuo pueda tener el control y hacerlo lo que quiere. Y justamente eso es lo que define también el caudismo en la política. De hecho, el caudío en la política, que es diferente, digamos, al político profesional, el caudío se caracteriza por ir sobre o por debajo de la ley. Es decir, se legitima como caudío no porque cumplió la ley. Y se legitima como buen político también no porque cumplió la ley, sino porque fue capaz de pasar por debajo o sobre la ley. Y esto tiene que ver también el fortalecimiento y la capacidad, digamos, de fortalecer las instituciones con un tema importante, que es sobre todo con contar con una ciudadanía activa. Es decir, una ciudadanía que es capaz de darle seguimiento, de monitorear, de pedir rendición de cuentas, digamos. Y esto también es lo que fortalece las instituciones. Es decir, que si los acuerdos, se establece un acuerdo, se cumple. Como es en el año 2013, acá, recuerdo que todos los candidatos a la presidencia firmaron un acuerdo de una nueva ley electoral. Pasaron cuatro años, ese acuerdo no se cumplió. Por lo tanto, ahí vemos esta debilidad institucional, pero tampoco hubo una ciudadanía que le diera seguimiento a esto. Entonces, aquí, entonces, para fortalecer las instituciones, se requiere justamente una mayor participación y un mayor seguimiento y un manual monitoreo y una mayor rendición de cuentas de parte de la ciudadanía. Es decir, hemos pasado de esta ciudadanía asistida que hemos tenido a esta ciudadanía activa, que es uno de los déficits históricos que también tenemos. Lean este libro, Lean este libro, Problemas Estructurales de Nuestra Democracia, del padre Germán Kalik. Un sistema democrático que se olvidó de practicar la democracia. Un sistema político que se fue debilitando y perdiendo credibilidad. Agendas encontradas. La gubernamental y los partidos políticos contra la agenda de la sociedad. Una sociedad excluida de la administración pública. Una ley electoral que no se ha reformado. Establecer una democracia de ciudadanos. Me llama la atención los países de América Central que poseen democracias plenas. Belice, Costa Rica, Panamá. Hay coincidencia, ¿verdad? Belice, Costa Rica y Panamá. Sí, hay coincidencia. Y de hecho el caso que más resalta y que más he estudiado es precisamente el caso costarricense. Sin embargo, también hay que anotar que Costa Rica ahora también está afrentando retos importantes. Por ejemplo, es una tendencia en América Latina la crisis de los partidos políticos. Comenzó en Perú con el APRA. Luego, gran parte de la causa de la situación venezolana tiene que ver con la desarticulación del sistema de partidos políticos. México es otro ejemplo y Costa Rica no es la excepción. De hecho, vemos que los últimos dos gobernantes llegan por partidos no tradicionales. Entonces, sí es verdad. Costa Rica es una democracia con mayores grados de institucionalidad y en consecuencia más fortalecida. Sin embargo, también tiene retos. Pero los países que aparecen en pantalla, sin duda el mío, el de ustedes y el Salvador, junto con Nicaragua son los de la región que presentan los retos más, diría yo, complejos y trascendentales. Es interesante, disculpe, el año pasado tuvimos en Flaxo en Costa Rica un seminario sobre un poco el futuro de la democracia en América y con politólogos de la Universidad de las Américas se llegaba a la siguiente conclusión del futuro de la democracia, especialmente en las Américas y se visualiza, digamos, que para este siglo XXI realmente las únicas dos democracias que podrían sobrevivir en las Américas es Canadá y Uruguay. Es decir, podrán haber democracias formales en el sentido de las elecciones y todo esto, pero justamente en cuanto al debilitamiento institucional de reglas de juego claras y todo, o el resto de países de América Latina y de América se ve cuestionado por todo esto que está planteado en el libro, como otras cuestiones. Entonces, bueno, este es un desafío en realidad, no solo para América Latina, sino también para el continente. Ahora, pero debo reconocer, no sé si mi valoración no es correcta, que en algunas cosas, pese a sus problemas de seguridad, al fenómeno de las pandillas, yo siento que El Salvador se le despega a Guatemala y a Honduras, Alejandro Urizar. Sí, El Salvador tiene características interesantes y las ha tenido a lo largo de la historia de Centroamérica, no es nada nuevo. A diferencia de Guatemala, por ejemplo, El Salvador tuvo una guerra civil mucho más corta, El Salvador tuvo acuerdos de paz que se lograron implementar en un mayor porcentaje y una diferencia importante, que es una similitud con Honduras, pero es muy diferente el caso de Guatemala y lo hablábamos en uno de los recesos, es el sistema de partidos políticos. Honduras tiene partidos políticos centenarios, partidos políticos que sin duda pueden profundizar su nivel de democracia interna, pero en El Salvador te cuenta con también partidos políticos de larga data y con un fenómeno nuevo, que es el fenómeno Ay Bukele, es un fenómeno de alguien que hizo política, fue el alcalde de San Salvador y luego trata de presentarse como un personaje ajeno a la política, como lo que se conocen como outsiders y gana con una gran popularidad. Eso hace parecer ciertamente que El Salvador tiene algunas ventajas respecto a Honduras y respecto a Guatemala. La principal desventaja de Guatemala, creería yo en términos democráticos, es precisamente la prácticamente ausencia total de partidos políticos que logren permanecer en el tiempo. Los partidos políticos de hecho que están ahorita para la segunda vuelta, uno es un partido político con aproximadamente 15, 20 años, si no recuerdo mal el dato, y el otro es un partido de relativamente reciente creación. De nuevo, si los partidos son esas instituciones a las que Rolando hacía referencia, que le ponen un poco un marco de acción a los políticos, que les ponen un cuadrilátero a los políticos, si no hay partidos políticos entonces no existe ese escenario, no existe ese marco de acción. Entonces, ciertamente, estoy de acuerdo contigo, Renato, perdón, es que se me confunden con las dos R's. Rolando, Renato. Renato. Entonces, Renato, como te decía, estoy de acuerdo contigo, creo que El Salvador tiene algunas ventajas comparativas, sin embargo, cuando hacemos en profundidad el análisis de otros elementos, como por ejemplo, la ciudadanía activa, la libertad de expresión, la corrupción, de nuevo los grados de institucionalidad o la libertad, las libertades políticas de los ciudadanos, los indicadores ponen a El Salvador en una situación muy parecida a la de Guatemala y Honduras. Pero por lo menos, miro algún nivel de madurez, la alternancia en el poder, por ejemplo, sin cambios bruscos, sin alteraciones en la sociedad. Hemos visto cómo Salvador Sánchez Serén le ganó al candidato de la derecha con un mínimo de votos y no vimos a El Salvador incendiándose. Hemos visto cómo la izquierda ha perdido el poder con el fenómeno Bukele y un proceso de transición que se dio con la mayor normalidad. En esto yo miro un nivel de madurez de los salvadoreños que posiblemente tiene que ver con la guerra política que les dejó, guerra civil que les dejó 60 mil, 80 mil muertos, Rolando. No, y definitivamente también esto tiene que ver con la historia. Digamos, cuando se hacen los análisis de historia comparada en Centroamérica, la diferencia entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua es que de una u otra manera, tanto en Costa Rica como en El Salvador, ha habido un grupo o una oligarquía, por decirlo así, que se hizo cargo de la historia. Es decir, se hizo cargo del país. Y de una u otra manera esto ha permitido, aún dentro de los conflictos, llegar a ciertas capacidades de acuerdo. Y precisamente para mí ese es el problema de Honduras, que no ha habido, y eso como lo plantean ciertas hipótesis, el mismo sociólogo guatemalteco Torres Rivas decía que el problema de Honduras es el problema de una oligarquía ausente y eso es lo que diferencia a Honduras de la historia de Centroamérica. Es decir, que no ha habido un grupo capaz de hacerse cargo, digamos, no del gobierno, del Estado, sino del país, de llevar adelante el país, de establecer los consensos. Y ese es el reto hoy en Honduras. Digamos, aquí hay que construir, por decirlo así, una filosofía de la historia nueva. La filosofía de la historia en Honduras es que hemos visto precisamente más la historia de Honduras como caso y no la historia de Honduras como posibilidad, digamos, como proyecto. Y aquí yo traigo el pensamiento y el planteamiento de un historiador y de uno de los intelectuales más importantes que creo que hemos tenido en Honduras, como lo fue Marcos Carías Zapata, en un libro precioso titulado De la patria del creollo a la nación compartida, una historia de Honduras. Y el planteamiento de Marcos Carías, que para mí es vigente, es cómo realmente pasamos a esa nación compartida. Es decir, esa capacidad de incluir a todos los actores y a todos los sectores. Es decir, justamente el cambio está en pasar de esa patria del creollo. Es decir, de un grupo que ha hecho del país lo que quiere y no de manera incluyente y no de manera participativa. Y creo que ese es el reto y el desafío. Y siempre retomo a El Salvador como un país con algunas diferencias. La corrupción en Guatemala, en Honduras y El Salvador es similar. Es similar. Pero en El Salvador veo enjuiciamiento a presidentes. Corrupción sí. Miremos a Mauricio Funes, miremos a Francisco Flores. Pero tienen la capacidad de llegar, de que su justicia llegue hasta los presidentes. Situación que en Honduras nunca le hemos visto, Alejandro. Bueno, de hecho, yo apuntaría otra cosa más para respaldar tu argumento. En El Salvador lo han hecho sin asistencia de un organismo internacional. Es decir, sin duda alguna la Maxi, lo mismo que la CICIG en Guatemala, han sido herramientas muy positivas. Han logrado cosas que sin el apoyo de estos organismos internacionales quizás nos hubiera tomado más tiempo lograr como países. El Salvador lo ha logrado sin la asistencia de organismos internacionales. Ese es sin duda un punto a favor del Salvador. Entonces, como decía anteriormente, sí, El Salvador presenta algunas características positivas en comparación con Honduras y con Guatemala. Sin embargo, todavía le falta, obviamente, un trecho que recorrer. ¿Sabes qué otro aspecto? Yo señalaría también en complemento a lo que decía Rolando, que diferencia la democracia entre Guatemala, Honduras y El Salvador al menos, es la transición de los sistemas militares a la democracia, la forma en cómo se dio esa transición. En los años 80 el ejército se retira, con detalles más, detalles menos, depende del país, de la escena pública. Y la gran pregunta es quién toma ese espacio, ese vacío de poder que deja el ejército. Y es interesante porque en el caso de El Salvador, la oligarquía, digamos, para ponerle un nombre que todos entendemos, se hace representar a través de un partido y es la oligarquía a través de ese partido la que llena ese vacío de poder. Y luego la guerrilla, convertida en un partido político, complementa esa lógica. En el caso de Honduras, quien llena ese vacío de poder son los partidos tradicionales. Y eso es lo que en parte explica el agotamiento del modelo y el rompimiento del modelo a partir del 2009 y el surgimiento de una tercera fuerza política. En el caso de Guatemala, es muy curioso porque quien llena ese vacío de poder es una mezcla muy compleja de diferentes actores de sociedad civil. El sector privado organizado es en Guatemala un poder muy importante, llena un poco ese vacío de poder. La otra parte del vacío de poder lo llena la sociedad civil. La sociedad civil guatemalteca, según algunos estudios, tiene rasgos de mayor fortaleza en comparación con la salvadoreña y sobre todo con la hondureña. Y eso marca el futuro de las democracias de la región y creo que explica en gran parte los procesos que tenemos actualmente. Y el otro elemento que yo resaltaría, que eso también es muy importante, es la estructura económica. Recordemos que Honduras es un país que tiene una costa muy grande, el comercio tiene un rol importante, a diferencia de Guatemala, donde desde sus orígenes coloniales era una economía distractiva, básicamente de producción de café. La conformación de las élites económicas, la mentalidad que conlleva la conformación de las élites económicas, marca precisamente lo que Rolando decía, el rol que juegan en la transición democrática. Y eso explica las ventajas comparativas que presenta El Salvador en comparación con Honduras y Guatemala. Pero insisto, a pesar de esas ventajas creo que a El Salvador también le queda un camino importante que recorrer. Ahora, pero viéndolo desde otra perspectiva, no le sacamos provecho. De repente nos faltó más pluralidad al retorno de la democracia después de los regímenes militares. Pero no le sacamos provecho a que nosotros no tuvimos que enfrentar una guerra civil de 10, 12 años con un montón de muertos. El problema es que no aprendimos las lecciones de los países vecinos. Y pareciera que el tradicionalismo llegó, pero con la ambición de enriquecerse y beneficiarse y no tomar lecciones de lo que había sucedido alrededor de Honduras. Pudimos haberle sacado provecho a eso, con otro tipo de dirigencias políticas. Es interesante. Justamente con este tema de también hoy en día de inmigración, vemos que la inmigración, sobre todo de los países del Triángulo Norte, en buena medida, digamos, fue por la crisis política, por las guerras, especialmente en el caso de Guatemala y El Salvador. Y en el caso de Honduras, que no hubo guerra, digamos, hoy en día Honduras es de los países en Centroamérica que no hubo guerra y que más bien la inmigración es de las más altas. De hecho, en un análisis que hace la Cepal, Honduras es ahorita, para lo que va del siglo XXI, es el país que va a tener mayor inmigración y disminuye en Guatemala y en El Salvador. Y esto lo que pone de manifiesto es esa capacidad, especialmente de la clase política y de todos los sectores también, de establecer un proyecto de país, un proyecto de nación, que ese es el gran ausente, digamos, es decir, no hay la continuidad y este es el déficit institucional, justamente vemos que no hay políticas públicas continuadas. Además, para mí algo muy, muy significativo es un cierto consenso que hubo en el país después del MIT y la estrategia, digamos, de reducción de la pobreza, que apenas duró gobierno y medio, no hubo la debida continuidad y ahí es donde vemos esta ausencia de proyecto de Estado y de proyecto de país. Fueron cerca de 3.500 millones de dólares que la comunidad internacional nos dijo, no, no, no nos paguen eso, pero tienen el compromiso de invertirlo. Esa cantidad que ustedes nos iban a pagar a nosotros en intereses y capital, se las condonamos, pero están obligados moral y éticamente a invertir ese dinero en reducir la pobreza. Cerca de 3.500 millones de dólares. Hombre, pasaron 15 años y uno no vio que esos 3.500 millones de dólares que deberíamos haber pagado en deuda externa, se invirtieran para reducir la pobreza. Yo al expresidente Zelaya le pregunté un sinfín de veces, y es que vos crees que ahí estaba el billete en efectivo, dice. Yo sabía que no, yo sabía que el dinero tenía que producirse en Honduras, pero había la obligación moral y ética de reinvertirse para reducir la pobreza. Al sol de hoy, yo no creo que esos 3.500 millones se hayan invertido en reducción de pobreza en Honduras. Es que no la vemos. Bueno, otro tema. Quiero que terminemos con esto, que me lo complementen. Cuando hablábamos de los países que poseen democracias plenas en América Central, ahí está el cuadro, Belice, Costa Rica y Panamá. Usted me dijo que los ticos están enfrentando desafíos serios en este momento. Sí, están enfrentando algunos desafíos serios. Primero, el bipartidismo tradicional que le dio a Costa Rica la fama que tiene hoy, prácticamente dejó de existir. Ese es un desafío importante. El otro desafío importante es que, si bien mantienen indicadores de institucional y desarrollo humano importantes, comparativamente con el resto de países de Centroamérica superiores, ciudadanos, cada vez se ve más descontento por parte de la población. Es decir, han habido muchas... De hecho, el origen, digamos, de ese descontento explotó con el famoso Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Pero desde entonces ha habido un descontento creciente de la población que se ha ido manifestando de diferentes maneras, que se ha ido manifestando de diferentes formas. Y el último elemento que yo señalaría como un reto del país es que hasta hace 10 años aproximadamente, los problemas de narcotráfico, de violencia de pandillas se concentraban en esta zona, es decir, en el famoso Triángulo Norte. Pero ahora ya hay indicios que prueban que hay narcotráfico en el territorio nacional, han habido incluso problemas respecto a ese tema y eso también es un indicador, digamos, de otro reto que tiene que afrontar el Estado costarricense. Y cierro con esto. No recuerdo exactamente los datos y la fuente, pero la última evaluación sobre respaldo a presidentes a nivel global, eso es un dato muy importante. Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, era el peor evaluado. El peor evaluado. El peor evaluado de toda Centroamérica y creo que uno de los peores evaluados de toda América Latina. Eso también es un indicador muy importante porque significa que los costarricenses han ido perdiendo poco a poco la confianza en las instituciones públicas y particularmente en los partidos políticos o para ser específico en la presidencia. Sin duda alguna esos retos tienen que ser atendidos por los costarricenses de manera inteligente, de lo contrario pueden agravarse. Y me llama la atención un aspecto, y con esto cierro, porque hay ciertas tendencias globales, hay ciertas tendencias regionales y hay algunas tendencias de esas tendencias regionales que se reflejan en el país. Una de las tendencias globales y regionales, por ejemplo, es ante el declive de los partidos políticos, lo que ha surgido es una personalización de la política. Ya no son los partidos y sus famosos planes de gobierno o sus grandes propuestas, ya ese metarrelato partidario dejó de existir y ahora en su lugar están apareciendo las personas. Eso también tiene que ver con toda la nueva configuración de la información a nivel global, las redes sociales, con las nuevas generaciones que tienen una mentalidad distinta y para mí la cúspide de ese fenómeno de personalización de la política precisamente lo representa Nayib Bukele. Entonces, esa tendencia se refleja en la región y es una tendencia junto a otras tendencias a las que hay que ponerle esa atención. Y mire qué cosas, a propósito de Nayib Bukele, estaba leyendo en la prensa salvadoreña recién ayer ya cuestionamientos para Bukele, porque sus principales asesores eran los asesores, dice la prensa salvadoreña, que corrompieron al expresidente Saka. El operador, el gran operador del gobierno de Tony Saka, pareciera que ahora también se ha convertido en el gran operador del gobierno de Nayib Bukele. Ya la prensa salvadoreña comienza a resaltar eso. Bueno, y aquí tengo que resaltar también este elemento, hasta hace un año aproximadamente nuestros empresarios decían que la gran panacea de América Central para invertir era Nicaragua, ¿lo recuerdan? Muchos empresarios aquí inclusive decían, yo mejor me voy a Nicaragua donde tengo estabilidad política y condiciones plenas para multiplicar la riqueza que ahí invierto. ¿Cómo es posible que un año después de esas expresiones, en este libro, Nicaragua es un país sin libertad, lo que lo excluye de la lista de democracias del mundo? Es decir, ¿no es democracia lo que tenemos en Nicaragua? El suspenso significa algo, ya se lo vamos a explicar. Igual, tenemos otro cuadro, no vamos a irnos del programa sin analizar el cuadro 3 que tenemos de los países más corruptos de América Central, Fuente Transparencia Internacional, Nicaragua, Guatemala y Honduras. ¿Qué cosas? El Salvador, el país con menor desigualdad en la región. El Salvador, el país con menor desigualdad en la región. Y un dato del Banco Mundial que también es digno de destacar, a pesar de los desafíos que enfrenta Costa Rica, es el único país de la región cuyas elecciones son consideradas de alta calidad según datos del Banco Mundial. Y hablando de países con mayor integridad electoral en Centroamérica, tenemos en primer lugar a Costa Rica, Panamá y luego El Salvador. Y los países centroamericanos con un nivel de integridad electoral por debajo del 50% Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y sobre reelección presidencial, el tema controversial en Honduras, Costa Rica no es consecutiva y es alterna. El Salvador también es alterna. En Guatemala está prohibida la reelección. En Honduras es consecutiva, sin límites. Aquí un presidente si quiere y puede, puede estar 100 años en el poder si es que vive y en Nicaragua también consecutiva, sin límites. Vamos a las pausas y retornamos para seguir analizando estos datos sobre democracia en el marco de la situación que vive Honduras y del décimo aniversario que conmemora libre del golpe de Estado del 2009, donde nosotros tratamos de explorar con los cientistas sociales si aprendimos la lección del 2009. Y me dice Rolando, fuera de 30 reformas que se aplicaron pero que no son fundamentales para la democracia, me dice, el país está con más problemas que antes del 2009. Problemas serios que se agudizan con la falta de diálogo y consenso entre nuestra dirigencia política. Eso, eso justamente es, y me disculpan el término, lo que nos está matando, lo que nos está desgastando la ausencia de diálogos y consensos en el país. Ya regresamos a Brite a Brite, gracias a Redomatic. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Información vial a esta hora del día, veamos a través de la plataforma de Waze cómo se encuentran las calles y avenidas de San Pedro Sula. Por ejemplo, si usted transita por el Boulevard del Norte o la Avenida Junior, está totalmente parado o estabilizado el congestionamiento vehicular por esa zona porque vea usted que le indica a través de Waze un globito como en color verde, lo que nos indica altas cargas vehiculares y está totalmente congestionado. ¿Qué decir de la Avenida Circunvalación? Usted lo puede ver totalmente despejado. Sin embargo, las avenidas que le comenté anteriormente están cargadas y piensa integrarse a ellas. Vamos a Tegucigalpa porque el Boulevard Centroamérica está cargado, bastante cargado. Una franja roja que nos indica que si vamos hacia la calle Alfonso Guillén Celaya y todas las intersecciones o la intersección con el Boulevard Juan Pablo II, por ejemplo, está bastante cargado. Así que, por favor, tome esto en cuenta para integrarse a otro tipo de rutas alternas. ¿Qué decir de Boulevard Fuerzas Armadas? Nos indica Waze que podemos conducirnos a una velocidad de 9 kilómetros por hora, lo que indica que es un tráfico lento. Y recuerde usted que Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas soliciten la mejor plataforma electrónica y realice transacciones, ya sea que lo haga a través de Banco de Occidente Móvil o Banco de Occidente Línea porque es más fácil y rápido. Recuerde también, Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bien, tenemos comentarios de nuestros usuarios en redes sociales sobre las encrucijadas de la democracia en Honduras y América Central. Germán Pereira dice que otros factores que inciden en la política hondureña son los componentes externos, como ser Estados Unidos y Venezuela. Es un poder de fuerzas que nos golpea. Antonieta Mejía dice que el fortalecimiento de la institucionalidad pasa por la educación moral de todos los ciudadanos. Con valores y criterios formados, podemos reducir la corrupción que es antigua, resistente y generalizada. Oscar dice, una pregunta que yo me hago es, si el pueblo es quien elige a los presidentes, alcaldes, diputados, entonces ¿por qué el pueblo no puede quitarlos? En este caso sabemos que el pueblo no eligió al presidente Hernández ni a muchos diputados. ¿Por qué no le dan la autoridad al pueblo? Carlos dice que el tema inició desde el 82 y es un problema y que en 2009 con la decisión de la cuarta urna empezó una gran división y conflictividad en nuestro pueblo y que en el 2017 al realizarse terminó de complicar más la situación. Siempre fue por cuestiones personales todo el tiempo. Ricardo Valladares dice que la democracia es una palabra que tiene gran peso, pero lastimosamente los políticos jalan para diferentes lados y ponen en riesgo la estabilidad del país. Y un último mensaje, antes de la pausa dice Abril que la democracia se perdió desde que el gobierno de Mel Zelaya quería poner la cuarta urna con una consulta al pueblo falsa, por eso se le dio golpe de estado. Continuamos con el programa luego de la pausa. Ya regresamos con Fripte a Fripte. Efectivo desde la primera cucharadita. Bueno, les di hace algunos minutos datos relevantes sobre la democracia en Centroamérica, pero me llama la atención, me llama la atención la conclusión de uno de los autores del libro en el sentido de que Nicaragua es un país sin libertad, lo que le excluye de la lista de democracias en el mundo. ¿Coincide usted con esa valoración, Rolando? Bueno, si bien es cierto, la libertad y la libertad de expresión es un elemento fundamental para la democracia, pero de diversos enfoques pudiéramos cuestionar también de las otras democracias de otros países, digamos. O sea, lo que estamos viendo es que el tipo de democracia construida justamente son democracias débiles, con problemas que de una u otra manera todos los países de Centroamérica los tienen. De hecho, sí, este tema, sobre todo estos temas de las reelecciones, de las continuidades en el poder de un solo gobernante, esto sí cuestiona, digamos, y es un elemento que está en la ciudadanía y que preocupa, digamos, a la ciudadanía. Yo creo que el desafío aquí más bien es para todos los países de Centroamérica, como muy bien lo plantea el libro, esta democracia que está en la encrucijada, y en la encrucijada es, bueno, qué camino tiene que seguir cada uno de los países en función de encontrar una senda, digamos, para un fortalecimiento de una democracia verdaderamente plena. Y hoy en día, cuando hablamos de democracia, hemos pasado ya, digamos, hoy en día, a hablar de democracia y sobre todo construir una democracia deliberativa. Es decir, ya tuvimos democracias formales, democracias representativas, democracias participativas, pero hoy en día es la democracia, sobre todo la capacidad de deliberación, de, por lo tanto, de expresión, de hablar, de dialogar, de comunicar, de confrontar también. Y esto es lo que está haciendo falta en todas las democracias, esta construcción de estos espacios deliberativos para la toma de decisiones conjuntas y la construcción de un proyecto conjunto. Aclaro que el autor se basó en un informe de Freedom House sobre la cuestión de que no es democracia lo de Nicaragua. Bueno, hemos llegado al final, yo les agradezco a ustedes. Le preguntaba desde algunos minutos cómo ve a Honduras, se lo preguntaba aquí al director residente del Instituto Nacional Demócrata NDI, Alejandro Urizar, y me decía, yo coincido con Rolando Sierra, me dice, lo que de repente le hace falta a los hondureños es diálogo y consenso y a partir de ahí construir el país que quieren ser. No tenemos otra. ¿De qué otra manera, si no es con diálogo y consenso, vamos a salir de esta? No hay otra. Opción no digo civilizada, porque de repente para algunos el término civilizada es relativo, sin entrar en un conflicto mayor que de sangre al país. Oye, es que precisamente la democracia y una democracia y una gobernabilidad democrática es reconocer que el conflicto existe, pero sobre todo tener la capacidad de gestionar el conflicto. Y eso es democracia. Una democracia es cuando un conflicto no viene a crisis, sino justamente que tiene la capacidad de gestionar democráticamente el conflicto. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, Alejandro. La última pausa. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a la promo insuperable de Texaco. Los invito para que continúen con nuestra programación. La mañana del 5 aquí en la pantalla, líder de Honduras. Buenos días. Gracias.